¿Puedes mostrar todos los detalles de la vida que se hace? Más, porque se supone que es el ritmo de la vida. Los detalles son esos. La agarró de los cabellos, la arrastró, la arrastró hacia acá, la arrastró con la ventana ahí, había vidrio, se cerró el avión, se le cortó la... acá, la frente o... es donde hay. Sí. Sí, pero no te explico. Sí, pero no te explico. Sí, pero arrastró. Ah, sí. Pero no te explico. No te explico. No te explico. Euc-noc-es-on-ay. Otna... Otna... Otna nivida Rra... Ragell... Ut... Econ... Echon, perdón Iaid Otnaipse RAUNITNUK ODEUK ON AI OIMA UT RES ATZUEK Ai no, ATZEUK M EUK OTZUM OL ET ATNEUK ODAT ZA ET ON EUK ZE OGINOK OGLA RENET ROP O-R-R-R-R-R-E-U-M-E-U-K A-A-G-I-Z E-U-K-A-T-L-A-T-L-A-F-E-K-A O-R-R-E-U-K-A-T-L-A-T-L-A-T-L-A-T-L-A-T-L-A-T-L-A-T-L-A-T-L-A-T-L-A-T-L-A-T-L-A-T-L-A-T-L-A-T-L-A-T-L-A-T-L-A-T-L-A-T-L-A-T-L-A-T-L-A-T-L-A-T-L-A-T-L-A-T-L-A-T-L-A-T-L-A-T-L-A-T-L-A-T-L-A-T-L-A-T-L-A-T-L-A-T-L-A-T-L-A-T-L-A